Le cuento que los veteranos de la Fuerza Armada y los excombatientes del FMLN pronto contarán con un centro de atención de salud. El ministro de Gobernación Aristides Valencia informó que están trabajando para mejorar los servicios. El proyecto de construcción del hospital para veteranos de guerra y excombatientes. Tenemos algunas iniciativas de parte del Ministerio de Hacienda y que dispone de áreas, pero queremos dar el aviso ya oficial, posiblemente incluso con el señor vicepresidente.